Hablamos muchas veces de Heracles, pero jamás de sus hazañas más renombradas, que son los doce trabajos. Los hemos enumerado, hemos pasado cerca, pero nunca hablamos de los trabajos. Bueno, hoy tampoco. Pero sí vamos a hablar de los antecedentes jurídicos, o históricos, o mitográficos de los trabajos. ¿Y por qué fue sometido a estos trabajos Heracles? Y la historia es bastante completa. Heracles, ya lo conocen ustedes, el tipo ese de la fuerza. Hércules para los amigos. Acabo de hacer un chiste de lo más grosso que digo. Pero bueno. Bien. Primero vamos a ver quién era Euristeo. El que le mandó los trabajos. O aquel que fiscalizaba la realización de los trabajos. ¿De a quién más el empleador, diríamos? El empleador. Euristeo es descendiente de Perseo, lo mismo que Heracles. Eran primos, vamos. Hijo de Ténelo. Y cuando Heracles estaba a punto de nacer, Heracles, hijo de Zeus, de luego. Zeus pronosticó o dictaminó que el descendiente de Perseo que venía en camino, reinaría en Misenas. Pero había otro que venía en camino, ¿eh? Que era Euristeo. Pero se suponía que iba a nacer primero Heracles. Era la mujer de Zeus, celosa como siempre, hijo. Cosa así, ya que me pone nervioso esta mujer. Persuadeó a Ilitia. ¿Quién era Ilitia? Ilitia era la diosa de los partos. La que manejaba los partos. Dijo, che, Ilitia. Dice, ¿por qué no hacía una cosa? Dice, aquí está por nacer el hijo de Almena y Zeus. Y este se mandó un pronóstico que va a ser rey de Misenas. Pero, también está por nacer otro, dice. ¿Por qué no adelantase el nacimiento del otro? Y retrasase el del hijo de Almena. Y así lo hizo Ilitia. Heracles nació diezmecino. Y Euristeo sietemecino. Nació primero. Y Zeus, víctima de sus propios pronósticos, tuvo que aceptar que Euristeo fuera el rey de Misenas. Esto ahí. Por ahora, ahí. Nace Heracles. En realidad nacen dos. Heracles hizo hijo de Zeus. E Iflicles, un mellizo que en realidad no era hijo de Zeus. Por esas cosas que tenían los dioses, que sólo ellos sabían hacerlas. Iflicles es el hermano también de Heracles. Bueno, Heracles, ya jovencito, regresaba de... Ya se había mandado alguna, ¿no? Regresaba de cazar un león. Y se encontró cerca de Tebas, con los emisarios del rey Orcó Menorgino, que se dirigían a Tebas a reclamar un tributo anual que cobraban de cien bueyes. ¿Por qué cobraban ese tributo? Bueno, algunos años antes, festival de Posidón en Onquesto, un tebano, el Áuriga Meneseo, tiró una piedra y se le encajó en el marote al rey Clímeno, y lo mató. Entonces, el hijo de Clímeno, de Clímeno, que era este Orcó Menorgino, reunió un ejército de la Gran Siete, venció a los tebanos y les impuso un tributo. Dice, ahora van a ver, por la torrente, por tirarle una piedra y meterse en el marote a... A mi viejo, van a tener que pagar cien bueyes por año. No parece mucho ahora, pero los pueblos de la Hela de ahí eran bastante pobres. Eran pobres, vivían en una gran austeridad. Cien bueyes por año, muchachos. Eran además ciudades-estados, no eran estados grandes. Heracle va caminando, se encuentra con los heraldos de Ergino, vamos a cobrar el tributo. Y Heracle le pregunta, ¿qué van a hacer? ¿Qué sé yo? Y los emisarios le contestan medio mal, medio desdeñosamente. Ustedes pensarán, le habrán dicho son cosas nuestras, o qué sé yo. No. Le dijeron, le vamos a recordar a los tebanos, así con la mano en la cintura, la clemencia del rey Ergino al no cortarles la nariz y las orejas. Y a Heracle le cayeron gruesos. Y le dijo, así que Ergino, dice, ¿desea ese tributo? Bueno, muy bien. Y les cortó las nariz y las orejas a los heraldos, se las colgó el cogote con unas cuerdas, y se los mandó así con una estampilla, en el ángulo superior derecho, al rey Ergino. Esto era un delito espantoso, porque los heraldos, en la antigüedad clásica por lo menos, eran personas sacrosantas, aún cuando su conducta fuera de extrema insolencia. Pero bueno, así hizo Heracle. Cortó la nariz y las orejas, se las puso de collar, y dijo, andá, llevále la nariz y las orejas al rey Ergino y decirle que le mando salud. Claro, cuando lo vio venir, Ergino se enojó, dijo, ¿qué se creen? Y habló con el rey Creonte, que era el rey de Tebas, y dijo, che, mirá, dice, ahí te mandé unos tipos a cobrar el tributo, y uno los agarró por el camino y le cortó la nariz y la oreja, así que entregámelo a ese. Y Creonte dijo, sí, 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 porque ya estaban muy vencidos, estaban los tipos de Tebas, habían sido desarmados totalmente, estaban sometidos a Orkomenorgir. Pero Herácleo dice, no, ¿qué le vamos a entregar? ¿Qué me va a entregar a mí? Dice, yo le voy a armar un ejército que vamos a derrotar al tipo este. Los Niñas, era el pueblo de Ergino. Y no tenían armas, no tenían nada, pero Herácleo empezó a reclutar jóvenes y a falta de armas se dirigió a los templos y se apropió de las armas que habían sido dejadas como ofrenda a los dioses. Y algunos dioses como Atenea también lo ayudaron, le cedieron algunas armas, y armó un ejército bastante considerable. Fueron a consultar a un oráculo y el oráculo dictaminó o prometió la victoria si es que el personaje de mayor alcurnia de Tebas se daba a muerte. Dice, si el tipo de mayor alcurnia de este lugar se mata, yo prometo la victoria. Todos los ojos se volvieron hacia Antípeno, que era el personaje de mayor alcurnia de Tebas, era descendiente de los hombres sembrados, que era el origen de la ciudad. Pero el tipo se hizo a vivir. Se hizo el otario, no, yo me voy a dar muerte, imagínese, yo además que alcurnia, qué sé yo. Y aparecieron las hijas, Androclea y Alsis, que tenían tal alcurnia como el padre, porque la alcurnia es hereditaria. Sino más, ya que una generación más implicaba, y se mataron las chicas. Y Heracles venció. Venció y les impuso a los vencidos doble tributo del que venía pagando Tebas. Doscientos huesos. En la batalla dicen que murió el rey Argino, pero también murió Anfitrión, que no era otro que el papá adoptivo de Heracles. Muy bien, el rey Creón, Teeteo, muy contento, este nos salvó, ahora ya no tenemos que gatillarlos cien bueyes, y además, no, nos dan doscientos a nosotros todos los años, estamos a Alvareza, lo nombró protector de la ciudad, y lo casó con su hija Megara, la mayor. Y a la menor se le encajó a Íficles, el hermano mellizo de Heracles. Megara le dio hijos, algunos dicen que ocho, otros que seis, otros que trevio, como son los mitógrafos y los autores clásicos, que Pausañas dice esto, que Apolodoro aquello, que o muere Homero, lo demás allá. Bien. Heracles se quedó ahí como protector, por ahí un día vino un tipo, un tal Piregnes, que era un poco aliado de los minias y de Ergino, también los venció Heracles, pero ahí estuvo un poco cruel porque lo agarró al Piregnes este y casi como un Tupacamarú a Van Lagarde, lo hizo descuartizar por unos potros y lo dejó insepulto, lo cual también era un acto incivil, sin negarlo. Y, bueno, esto le molestó mucho a Hera, que era la mujer de ser. Y este tipo ya me tiene podrido. Nunca lo había querido, ¿no? No, jamás. Ofendida por estos excesos de Heracles, lo hizo enloquecer, que es lo que de todos modos hacían las eriñas, que eran unos personajes policiacos de las mitologías clásicas griegas, que enloquecían a los criminales. Pero bueno, Hera lo hizo enloquecer ella misma. Le mandó una locura a Heracles. Heracles se volvió loco. En primer lugar atacó a su sobrino Yolao, que era el hijo de su hermano, Íficles. Después lo atacó a Íficles, pero Íficles rajó y luego tomando por enemigos a seis de sus propios hijos, los mató y arrojó sus cuerpos al fuego. Y lo mismo hizo con dos hijos de Íficles. Cuando Heracles recobró la razón, se encerró en una habitación oscura durante varios días. Fue a donde el rey Tespio a ser purificado y después se fue a Delfos a consultar al oráculo más célebre de la Hélade. Y la pitonisa, que era la que atendía a Delfos, dirigiéndose a él por primera vez como Heracles, porque hasta entonces se le llamaba Palemón. Le aconsejó que se mudara a Tirinto y que sirviera a su primo Euristeo durante doce años. Doce años. Y realizara los trabajos que le impusiese. En compensación, se le concedería la inmortalidad. Guarda que la recompensa no era poca. Doce años laburando para un gil, pero se te conceder la inmortalidad. Era que el medio se desesperó porque odiaba servir a un hombre tan inferior a él. Euristeo era un ser despreciable e incompleto, dicen. Temblaba de miedo ante el héroe. Nunca le permitió entrar a mis cenas. No lo veía personalmente. Le mandaba las órdenes por mediación de copreo que si no me engaña mi sospecha del griego quiere decir el hombre de excremento. Es decir, que era un tipo de porquería, digamos. Eso quiere decir copreo. También le ordenó que depositara ante las puertas de la ciudad cuánto trajese como fruto de los trabajos. Era un hombre muy cobarde. Y se hizo construir, dicen, una jarra de bronce para esconderse si es que Heracles quería atacar. Bueno, Heracles finalmente dijo sí, está bien. Se divorció de Megara, se le entregó a su sobrino Yolao. Megara tenía 33 años, eso sí lo sé, y Yolao 16. Así que bueno. Heracles no se sabe porque siempre hay problemas con Heracles. No le hubiera alcanzado una vida para hacer todo lo que hizo y se supone que murió joven. Bueno, hay sin embargo una tradición muy interesante, tradición de Alejandría, que afirma que Heracles en realidad no hizo sus tareas para el Euristeo por todas estas razones, sino que en realidad era amante de Euristeo y que por amor a él realizó los doce trabajos. Otros amantes de Heracles y las que viajó con él en el con los argonautas, estaba por decir los astronautas y el propio Yolao. Pero algunos dicen que todo esto es mentira y que en realidad se trata de interpolaciones de la gente de Tebas para justificar ciertas prácticas militares de Tebas, donde se acostumbraba precisamente a esto. Y empiezan los trabajos. Empiezan los trabajos. Los mitógrafos de la época helenística clasificaron los trabajos en dos series de seis. Los seis primeros transcurren en el Peloponeso, en esa península que tiene Grecia que va a ser una mano. Y los otros seis en el resto del mundo. En Creta, en Tracia, en Esiquia, en Occidente, en el extremo occidente, en el país de las Hesperides y en el infierno mismo. Hay variantes de todos modos en el orden de los trabajos y aún en el número porque según Apolodoro eran diez los trabajos, no doce, eran diez. Pero Euristeo no le cobró dos. Hubo dos que se los anuló. ¿Qué fueron? El de la Hidra de Lerna, mataron a la Hidra de Lerna porque lo ayudó su sobrino Yolao. Y el de las caballerizas, limpiar las caballerizas del rey Augías porque reclamó dinero por ello y entonces al cobrar ya no estaba al servicio de Euristeo sino al servicio de otro. Apolodoro sostiene que los trabajos eran diez y que después tuvo que hacer dos más porque Euristeo le anuló dos. Pero mirá si será. Bueno, eh, eh, armas que usó Heracles para estos doce trabajos. Primero la masa tallada por el mismo en la primera de los trabajos, una espada que le dio Hermes, un arco y una flecha que le dio Apolo, una coraza que le dio Efesto, un peplo que le dio Atenea y unos caballos que le dio Posidón pero en realidad casi nunca usaba nada. Le gustaba ir a lo sumo con su famosa masa. y nada más. No era hombre de jabalinas ni de coraza, andaba siempre nada más que con una piel de león, medio como el comodín de los naipes de Victoria. Bueno, ustedes ya conocen la enumeración de los de los trabajos pero vale la pena recordarlos. El primer trabajo fue matar al león de Nemea, un león que quizá era hijo de la luna pero quizá era hijo de Kirna célebre madre de numerosos monstruos entre ellos el perro Ortro perdónenme ustedes y además no solamente sería hijo de Kirna sino también el padre de Nemea del león de Nemea o sea que lo gestó con su madre así que andale tomando el peso al perro perro que se iba a encontrar el perro Ortro con Heracles en otro trabajo pero el primero es el león de Nemea el segundo es el ya citado de la Hidra de Lerna hoy no vamos a hablar de todos los trabajos algún día los contaremos uno por uno digamos de a dos por charla porque son trabajos muy considerables y además tienen una hermosa virtud entre trabajo y trabajo mientras estaba haciendo alguno le pasaba alguna otra cosa por ejemplo en el tercero que viene a ser la búsqueda del jabalí de Erimanto se encuentra con Folo el el centauro y tiene lugar en una escena extraordinaria Folo lo invita a la estrada centauro esos centauros eran medio pago medio caballo pero bueno este dice bueno vamos a morfar acá unos carneros que se yo centauros comían carne cruda Heracles se hizo cocinar un poquito y el centauro dice no a mi jugos y por ahí Heracles le dice che Folo si no te hagas el capone dice no tenés algo para empujar dice porque ya estoy de carnero dice hasta la pera no tenés un bilardo es fama que los centauros no conocían el vino pero si Folo tenía una jarra sellada pero que vino pero que vino pero que estaba prohibido abrir porque era propiedad de todos los centauros los centauros tenían algo con el vino recuerden ustedes aquella aquella boda la boda de Piritó donde los centauros prueban el vino por primera vez y bueno tiene lugar ahí una tragedia no dice tengo esta jarra pero es una jarra sellada tengo prohibido abrirla dice Folo dale abre y la dice no te va a hacer nada abren la jarra y el olor mismo llega a los otros centauros que se vienen a ver que es también era un vino que para que te cueste y cuando ven ahí que se yo el vino se ponen como lo que Heracles se ven la obligación de matarlos a todos menos a Folo pero Folo también crepa porque nunca había visto una flecha en realidad era un centauro bastante pavo no había visto nunca vino ni flecha y empezó a mirar la flecha y dice parece mentira que una cosa tan chiquita produzca un daño tan grande si le cayó la flecha en el pie se ensartó y se murió bueno esto le pasó mientras mientras iba de aquí para allá buscando al jabalí de animanto y como esta le pasan dos mil entonces es complicadísimo contar los doce trabajos llevaría doscientos programas pero estamos por el tercer trabajo el cuarto es buscar la sierva de Serin y a la sierva de Artemis una una de las cinco siervas de Artemis digo yo mientras me agarra el hipo que estando en cuestiones griegas es fácil de disimular basta con pronunciar palabras comenzadas con it cuando el hipo sobreviene y así hipodamia hipopótamo hipófesis peterigoidea bien después tiene que matar a las aves del lago estínfa a las aves del lago estínfa lo que eran una especie de palomas con con plumas de con plumas de fierro las aves estínfálidas parecidas a ciertas aves de la plaza flores y ahí viene el sexto trabajo que es cuando limpia las caballerizas del rey agujías hay en la rama dorada de Fraser una historia bastante parecida en donde alguien tenía una horquilla y tenía que limpiar unos establos y cuanto más estiércol sacaba con la horquilla más estiércol venía o sea que estaba el trabajo iba realmente más hasta que alguien le dice que hay que usar el modo mágico de limpiar aquel establo era usando la horquilla al revés Heracles corta en realidad por los años y desvía un río y hace pasar el río por el medio de las caballerizas y el río se lleva toda todas las dificultades después hubo de matar al toro de Creta que no era otro que aquel toro de quien se enamoró nuestra amiga Pásifáe que bueno para concretar sus amores hubo de encargar a Dédalo su ingeniero una vaca de madera para disfrazarse eso para aquellos que se quejan de sus novias hablando de lo mismo tuvo que encargarse de las yeguas de Diomedes tuvo que robar el cinturón de Hipólita la reina de las Amazonas hizo una aventura impresionante se encargó de los bueyes de Geriones bueyes que custodiaba casualmente el perro otro que no era otro que que el mencionado después tuvo que ir a buscar la manzana de las espérides y finalmente ya como último trabajo el último y más difícil fue ir al mismo infierno y traérselo al cancerbero esos fueron los dos ese trabajo al terminar los trabajos tuvo muchísimas otras aventuras muchísimas muchas de las cuales hemos relatado aquí se volvió a casar se casó con Yole ¿qué haces Yole? la Yole la Yole era uruguayo seguramente ahí anda dice el Heracle con la Yole ahí viene el dragón de la Yole fueron hasta Yaguaron a buscar un refuerzo bueno y a Euristeo lo liberó y después vienen otras aventuras pero ganó la inmortalidad Heracles ganó la inmortalidad algún día hablaremos particularmente de cada trabajo a ver qué resulta de esto pero bien a quién dedicar esta recordación más que nada de los antecedentes jurídicos de estos trabajos se hace complicado Alejandro pensar en un principio que dadas estas cuestiones de parentesco desde el pobre Isisle que le tocó nacer con ese hermano nada menos hasta estos otros primos y gente cercana bueno la propia era también era hermana de su marido justamente no de mi marido no de Zeus de modo digo que ha sido necesario en la historia de la humanidad frente a otra tradición tenemos a Caín y Abel que supieron hacerse lo suyo como hermanos justamente digo frente a este tipo de tradición las comunidades humanas han solido crear otro tipo de fraternidad justamente esa fraternidad que se construye no en base a los siempre azarosos vínculos de la biología sino en base a otro tipo de historias la historia que se va construyendo día tras día y a través de hazañas semejantes siempre a las de Hércules aunque sean un poco menos grandilocuentes pienso entonces en ese tipo de hermandades que si son vínculos lazos entre dos personas construyen una amistad y si es una fraternidad más amplia construyen una comunidad digo para la gente que construye esos lazos entonces y recordando un consejo aquel de que ese tipo de hermanos deben estar siempre unidos porque esa es la ley primera hablando de otros peligros creo que deberíamos dedicar esto en forma de un pequeño himno hacia los hermanos y entonces los hermanos canta don Alfredo Citarroza para aquellos que cultivan la hermandad de la sangre o del espíritu